de la carta del apóstol san pablo a los gálatas hermanos cristo nos ha liberado para que seamos libres conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud yo mismo pablo les aseguro que si se dejan circuncidar cristo no les servirá de nada y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley ustedes los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley han perdido a cristo han rechazado la gracia nosotros en cambio movidos por el espíritu santo esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado lo único que vale es la fe que actúa a través de la caridad señor que me alcance tu favor señor que me alcance tu favor tu salvación según tu promesa señor que me alcance tu favor no quite de mi boca las palabras sinceras porque yo espero en tus mandamientos señor que me alcance tu favor cumpliré sin cesar tu ley por siempre jamás señor que me alcance tu favor andaré por un camino ancho buscando tus mandatos señor que me alcance tu favor serán mi delicia tus mandatos que tanto amo señor que me alcance tu favor levantaré mis manos hacia tus decretos que tanto amo y recitaré tus mandatos señor que me alcance tu favor evangelio según san lucas en aquel tiempo en cuanto terminó de hablar uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa jesús fue y se sentó a la mesa su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía entonces el señor le dijo ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato pero están sucios por dentro llenos de avaricia y de perversidad necios no hizo dios tanto el interior como el exterior por lo tanto limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.